Alianza con Radio Aiso en el noventa punto nueve y Radio Sol Austral en Chile Chico en el noventa y siete punto siete. Ayer lo informamos en el programa Punto de Vista, hoy día lo corroboramos, fueron detenidos objetos que serían los actores de un millonario robo ocurrido en la joyería de la calle Prat, un ilícito perpetrado la madrugada del domingo. Ayer un control vehicular cerca de Villa Santa Lucía, carabineros logró detectar a un vehículo cuyos ocupantes se pusieron bastante nerviosos ante la presencia oficial. Con el medio de la institución Alejandro Moro no lo que fue este procedimiento que permitió entonces detener a los autores de este robo. Específicamente en el sector de la Villa Santa Lucía, en el lugar donde personal efectúa labores de regulación de tránsito debido a la a la tragedia lamentable que ocurrió en ese sector hace unos meses atrás, se se percataron de que había un vehículo dentro de una fila de los móviles que pretendía adelantar digamos y que intentaba digamos de una manera eludir los controles vehiculares. De tal manera que el personal digamos se abocó a y detuvo este vehículo, logró interceptarlo y al fiscalizar los sujetos bastante nerviosos y despechoso, fueron controlado su identidad y al registrarse su vehículo en el cual se desplazaban en el sector del portamaleta, se les encontró digamos joyas, dinero y relojes que producto del etiquetado que tienen se fue inmediatamente advertido de que correspondían a esta tienda comercial de la comuna de Coyhaique. Ante lo cual digamos ellos mismos iniciaron los contactos de esta unidad y posteriormente se hicieron las coordinaciones para establecer que efectivamente eran producto del delito de robo que había afectado a esta joyería. Ya los tres sujetos mantienen antecedentes penales por condenas por delitos similares y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Chaitén quien está a cargo digamos en el caso del procedimiento. Muy bien pues pasa entonces a juzgado de garantía de Chaitén este caso que se perpetró en Coyhaique pero por una situación contractual naturalmente va a seguir ese juzgado a cargo de la investigación que se debe realizar para esclarecer completamente este robo a la joyería Acron de la ciudad de Coyhaique. Se recuperó gran parte del botín conformado principalmente por relojes y distintos tipos de alhajas. Vamos ahora a un tema que ha generado bastante repercusión el nombramiento de Yoconda Navarrete como intendenta del futuro gobierno que encabezará Sebastián Piñera Cheñique. Hemos conversado prácticamente con todos los actores políticos o lo hicimos con el alcalde de Coyhaique Alejandro Huala Canumán quien se refirió precisamente al nombramiento de Yoconda Navarrete en ese cargo de confianza política. La nominación si uno escucha distintas opiniones críticas no tan críticas pero este tema de la nominación de intendente por parte de la presidencia esto es así el judeo político los espacios políticos que deben ocupar cada uno de los conglomerados se dan de esta manera y por lo tanto uno respeta también la decisión del presidente en este ámbito y aquí si ha sido de Bópoli y ha sido el nombre de Yoconda Navarrete quien tiene la confianza del presidente se recibe como lo que es como la confianza y la atribución que tiene la primera autoridad nacional y nosotros el llamado que hacemos a Yoconda en este caso a la nueva intendenta que comienza su función a partir del 11 de marzo y ha de trabajar en conjunto de manera mancomunada por el bien de los vecinos de las vecinas por el bien de la región y por el bien de la capital regional nuestra llamada Coyhaique es nuestro interés. Bien pues el propio alcalde de Coyhaique Alejandro Huala recalcó que pese a tener discrepancias y diferencias políticas evidentes con la futura intendenta van a pregonar por supuesto desde la dirección o desde el liderazgo comunal que él tiene una oposición muy respetuosa. Somos de línea política distinta sin duda nosotros seremos una oposición muy vigilante tal vez crítica cuando tenga que ser cuando tenga que ser así pero esto se entiende que es en el ámbito político se entiende que es en el ámbito de las diferencias respecto de las miradas que tenemos para el desarrollo del país pero siempre colocando por sobre todo eso el bien de nuestros vecinos de nuestra gente y es ahí donde esperamos trabajar en conjunto no me cae la menor duda que así será con la intendenta regional con el gobierno que asume a partir del 11 de marzo de tal forma de ir entregando respuestas positivas a nuestra gente. Una de las cosas que planteó de inmediato el alcalde de Coyhaique que es militante socialista es que ojalá el futuro gobierno mantenga el PEDS este plan especial de desarrollo de zonas extremas implementado durante el actual gobierno y que a juicio de todos quienes han conocido su ejecución ha tenido un valor tremendo para potenciar el desarrollo regional esto fue lo que dijo al respecto el Edil Coyhaiquino. Como oposición también nos interesa mantener ciertos logros que tuvimos con el gobierno de la presidenta uno de ellos para nosotros como ejemplo lo doy el plan de desarrollo zona extrema creemos que estos recursos adicionales que estaban para la región nos permitieron desarrollar no solamente en Coyhaique sino que a nivel regional distintos proyectos que veníamos esperando durante mucho tiempo o también por qué no decirlo este suplemento para los subsidios habitacionales que nos permiten tener mejor urbanización mejores viviendas eso no se lo no se hubiese logrado si no hemos tenido el plan de desarrollo zona extrema que nos permitió de alguna forma apalancar recursos adicionales que vinieron en beneficio de nuestra gente esas cosas son las que nosotros esperamos se mantengan esa y muchas más que que el gobierno de la presidenta ha sido gestora ha colocado sobre la mesa y esperamos que el nuevo gobierno de estas buenas decisiones estas buenas gestiones las recoge y las mantenga. Bien pues cerramos este capítulo con reacciones en torno al nombramiento de Yoconda Navarrete como futura intendenta de Aysén y vamos ahora a otro hecho que ha generado mucha inquietud a nivel país nos referimos a la operación huracán que investiga supuestas pruebas falsas aportadas por carabineros en una investigación en contra de comuneros mapuche a cargo de esta investigación está el fiscal regional de Aysén Carlos Palma quien ayer en Temuco ofreció un punto de prensa donde destacó que la causa sigue erradicada en tribunales de la ciudad capital de la región de la Araucanía se confirma por cierto lo que había resuelto el juez de garantía de Temuco en orden establecer que él era el competente para conocer de todos los hechos que se estaban investigando en el marco de los delitos de falsificación, obstrucción, denuncias calumniosas y violación de inteligencia que por cierto que es lo mismo que también había señalado el séptimo juzgado de garantía de Santiago la semana recién pasada. Ahora en qué cambiaba el escenario judicial donde se debatiera esta causa? Bueno, desde el punto de vista del escenario formal, obviamente la tramitación de la causa ante cualquier juez desde el punto de vista de lo mismo, todos van a ser respetuosos de las normas legales y el proceso va a seguir igual, sin embargo forma parte de esas normas la competencia y la jurisdicción y aquí lo que corresponde por expresa expresión de ley es que el juez competente es el juez natural donde se le cometen los delitos investigados y es el juez de Temuco. Bien, pues en este punto de prensa se le consultó también al fiscal regional de Isen cuáles son las aristas que tiene esta operación huracán, pues no es sólo una, hay varios frentes investigativos que se están por supuesto siguiendo por parte de la PDI. ¿Cuántas son las aristas que se producen desde lo que se llama la trama huracán? ¿Qué es lo que investiga usted y cuáles personas están imputadas en este caso? Respecto a las personas, obviamente no me pudo referir, forma parte de los antecedentes que están reservados como secreto, sin embargo de los hechos que están siendo investigados, delitos, son delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, denuncias calumniosas y violación a la ley de inteligencia y a la ley de grabado. En ese caso, por ejemplo, si yo le pregunto al fiscal Luis Arroyo, ¿en qué calidad está en su investigación? El fiscal Luis Arroyo, si le pregunta a él, tendría que preguntárselo a él, forma parte de los antecedentes de la investigación en el caso de mi investigación. ¿Usted va a mantener el secreto de la investigación hasta cuándo, cuándo, cuál es la prorrogaría y por qué mantener el secreto? Lo que pasa es que el plazo que se dispuso, que fue el máximo que establece el código, es de 40 días a partir del día 26 de enero de ciertos antecedentes. Está próximo a vencer, por cierto. ¿Para extenderlo? Lo voy a evaluar en su momento, pero en su momento cuando dispuse el secreto de la investigación, estaba pensando en el éxito de ciertas diligencias que estaban pendientes, que habían sido despachadas a la Policía de Investigaciones de Chile, a la brigada del cibercrimen también de la misma policía, y que consideramos que era fundamental realizar esas diligencias con la cautela necesaria, sin posibilidad de que alguien tuve reconocimiento de aquello, para evitar justamente el resultado. bien, pues, si dejamos esta noticia relacionada con la operación huracán que dirige el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a quien escuchábamos, y pasamos ahora a revisar otra noticia relacionada con el regreso a Coyaique de brigadistas forestales que viajaron hasta la región de la Araucanía para apoyar el combate de incendios forestales ocurridos en distintos puntos de ese territorio. Vamos a escuchar primero a Esteban Delgado, que es profesional de la Central de la Corporación Nacional Forestal en temas de incendios forestales. Bueno, ¿qué tal? A través de su departamento de incendios forestales, está preparado para esto, está independiente de su región, cumplen con un estandar nacional, así que estamos preparados para ser a puerta aquí o en cualquier punto del país, y bajo cualquier medio de transporte, eso ya está visto, que sea marítimo, área, somos desplegados, ¿no? Por donde se requiera. Por su parte, el brigadista forestal Nelson Asensio destacó la experiencia ganada principalmente por quienes están recién iniciándose en esta actividad. Para nosotros que de repente muchas veces tenemos poco incendio, lo sigue bastante cuando llegamos a regiones, ya que es una experiencia más para mí y para los muchachos que llevo, que muchas veces son gente nueva, entonces, los apoyos yo los considero muy, muy buenos, y la ayuda que se hace a los colegas que están generando, que lamentablemente los de allá tienen alta, alta labor, alto incendio. Otro brigadista que retornó es Ricardo Ampuero, quien también dijo que se gana experiencia en el combate de incendios fuera de la región, porque se conocen además otras topografías y otras realidades en torno a esta problemática que se manifiesta principalmente durante el verano. Es una experiencia que sin duda nos lleva cada día a tener un mayor compromiso con la actividad que hacemos como trabajadores, en este caso brigadistas forestales, y sin duda que es una bonita experiencia porque trabajamos con otras especies, arborias, y distintas topografías. Bien, pues, poco trabajo han tenido los brigadistas acá en la región de Aysén, lo que es bueno, lo que da cuenta de una buena campaña de prevención, pero hay que mantenerse siempre atentos a operar en el territorio, o bien, como lo hicieron ahora, viajando a otras regiones del país. Vamos ahora a otro frente noticioso, el Instituto Nacional de la Juventud está invitando a las organizaciones de jóvenes a postular a un fondo concursable que está en marcha, para lo cual el director regional de esta repartición, Ignacio Sepúlveda, nos cuenta más antecedentes. Queremos hacer un llamado y una invitación a todas las agrupaciones sociales de la región, ya sean deportivas, sociales, culturales, a que sigan postulando al fondo Participa 2018. El fondo sigue abierto en su etapa de postulaciones hasta el día 5 de marzo, y las postulaciones son como siempre en nuestra página web www.injus.cl Aún quedan cupos disponibles, son proyectos de suma importante de dinero que buscan potenciar los trabajos que hacen los jóvenes o potenciar el trabajo de agrupaciones con los jóvenes en cualquier índole, deportiva, artística, cultural, social, para comprar implementos, para financiar viajes, participación en torneos, etc. Así que hacemos la invitación hasta el día 5 de marzo abiertas las postulaciones en la página www.injus.cl y si no, cualquier consulta a la dirección regional, Colón Esquina Bilbao, la ciudad de Coyeque, o al teléfono 21-4762. Bien, pues les repito el teléfono del INJUP, para quienes no están en Coyeque, es el 67-221-4762, o bien la página web también a través de la cual se pueden realizar consultas. Nos vamos ahora hasta la comuna de Río y Bañes, donde su departamento de educación municipal realizó una capacitación dirigida a todos los profesores que se desempeñan no solo en Puerto Ibañes, sino que en todas las localidades dependientes de esa comuna. Domingo Cedas, profesor asesor del DEM, nos cuenta más detalles de lo que fue esta capacitación. Bueno, estamos en una jornada de capacitación con la institución Aptus Chile, tenemos alrededor de 50 docentes que se están capacitando en el curso se llama técnicas que hacen la diferencia en la sala de clases. Pensando netamente en la metodología de trabajo que debiéramos mejorar cada día más, dado los tiempos actuales, ¿no es cierto? Los colegas, al parecer, han recepcionado muy bien esta capacitación, consultado también con los profesores capacitadores. Hay una muy buena recepción de los profesores, hay mucha dinámica, a pesar de que estamos recién volviendo de unas merecidas vacaciones los colegas, así que estamos muy contentos, muy satisfechos por el trabajo hasta aquí realizado. Son tres días de perfeccionamiento, terminamos mañana miércoles a las cinco y media de la tarde, donde posteriormente los profesores van a sus respectivas escuelas y, por supuesto, con el deseo íntimo de que empiecen a aplicar ya los conocimientos adquiridos en esta capacitación. Bien, pues, la cuña fue hecha ayer, hoy es miércoles, por tanto, hoy finaliza esta capacitación, donde participa también la docente directiva de la Escuela de Río Tranquilo, Mónica Arellano, quien también destacó la posibilidad de capacitarse de manera presencial. Bueno, especialmente la Escuela del Interior, nosotros estamos en desventaja de lograr perfeccionamiento porque no podemos estar recurriendo constantemente a perfeccionamiento presencial, que es lo ideal, porque el INE uno puede realizarlo, pero este trabajo que se da entre pares es mucho más productivo. Así es que que se genere esta instancia nos ayuda a estar a la par con otros docentes de todo el país, tener las mismas competencias para que nuestros estudiantes se desarrollen de la mejor forma posible y cuando salgan a otro establecimiento de cualquier escuela del país, ellos se enfrenten en las mismas condiciones, porque esa es nuestra responsabilidad. Los objetivos que se pasan en Arica son los mismos que se pasan en esta región y nuestro estudiante independiente del sector que sean, deben estar preparados con las mismas condiciones y esa es nuestra responsabilidad. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina. Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Rial y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 6-7-2-23-50-10, Coyhaique. Bien, pues retomamos nuestras informaciones para contarles que la Corte de Apelaciones de Coyhaique decidió mantener en prisión preventiva a un sujeto con domicilio en Puerto Río Tranquilo, acusado de realizar tocaciones de connotación sexual a una menor de doce años. Todo esto ocurrió en un camping de esa localidad de la Custre. El ministro Sergio Mora Vallejos dio a conocer la resolución adoptada por el máximo tribunal. Teniendo presente el mérito de los antecedentes que se conocen, alegaciones de los intervinientes, estimándose que la medida cautelar de prisión preventiva que gritó la jueza Cuba, mediante la resolución apelada, aparece proporcionada en relación al ilícito por el que se ha formalizado el imputado Juan Carlos Martínez Pérez, y considerando especialmente la naturaleza y carácter del delito, la forma de comisión, y habiéndose además reunido antecedentes que acreditan, hasta ahora, la existencia del inicio ilícito y la participación del mencionado imputado, motivo por lo cual la libertad de este resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, en atención a la gravedad de la pena asignada al delito que se le imputa, y atendido lo dispuesto a los artículos 122 y 140 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de fecha 17 de febrero de 2018, en cuanto por ella se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado Juan Carlos Martínez Pérez. Bien, pues, mantiene entonces esta medida cautelar Juan Carlos Martínez Pérez, oriundo de Puerto Río Tranquilo, detenido entonces por su presunta participación en el delito de tocaciones de connotación sexual en contra de una niña de 12 años. Y ahora seguimos analizando ya evaluaciones por parte de algunas autoridades de gobierno que hasta el día 11 de marzo se van a desempeñar en sus funciones, uno de ellos es el director del SAC, pero en su condición de seremis subrogante de agricultura destacó el impacto que ha tenido en esta área el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. En los últimos años se ha potenciado fuertemente al sector silbo agropecuario regional, y esto debido a que se pudo apalancar recursos del gobierno regional a través del Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas, un plan ambicioso, ya que se hace cargo de demandas históricas del sector, como ha sido por ejemplo la necesidad de efectuar diversificación productiva, apoyo en la comercialización de los diferentes productos que genera el sector, mejoramiento genético, el potente programa de caminos intrapediales, maquinaria agrícola, mejoramiento de alas silvestres protegidas, entre otras muchas iniciativas, que han permitido atender de una manera potente, con mayor amplitud a nuestros usuarios del ámbito agropecuario. Bien, pues, Julio Cerda Cordero era quien hablaba del Ceremi subrogante de agricultura, refiriéndose al impacto que ha tenido el PETSE. Hoy también nos enteramos de que la médico veterinario Cintia Pantanali sería la futura Ceremi de la cartera de agricultura una vez que asuma el próximo gobierno a partir del día once de marzo. Ella es militante de Evópolis y trascendidos, recalco, es una información que se tiene que confirmar por parte del gobierno, dan cuenta de que ella sería cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. Seguimos, nos vamos ahora hasta Puerto Bertrán, donde finalizó la semana aniversario con un gran show, con un gran baile y también con la elección de la reina. Javiera Sobarzo es la nueva soberana de esa localidad de La Custre, perteneciente a la comuna de Chile. Chico, escuchemos lo que dijo tras imponerse de su triunfo. Orgullosa, muy orgullosa por estar aquí, ser la reina de nuestro pueblo, querido, y muchas gracias a todas las personas que me apoyaron, porque en realidad fue muy difícil porque tenía tres contrincantes y igual uno preocupaba haciendo las actividades del pueblo, y ahí le pusimos buena y salió todo bien, gracias a Dios. Bueno, al lado del parlante le sacaron la cuña a Javiera, por lo tanto se escuchaba un poquito reventado lo que ella estaba hablando. No obstante, el alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, también destacó la organización y la participación que tuvo esta actividad organizada por los pobladores de Puerto Bertrán. Citar a las reinas de Puerto Bertrán, que las veíamos con mucha ilusión, con mucha alegría y en un ambiente de que las familias igual estaban contentas de lo que había pasado, y ellas tuvieron su momento de reinado que dura hasta el próximo año, hasta el 2019. Así que felicitarla a ella por atreverse a participar y por haber manifestado esta alegría en cada una de las actividades que se realizaron en la semana. Y lo veíamos ayer, lo vemos hoy día en la mañana donde la familia de Puerto Bertrán está reunida en torno a las actividades, en torno a las celebraciones, en torno a la premiación, en torno a compartir un asado patagón junto con la gente que nos visita. Es el espíritu, eso es lo que nosotros hemos tratado de inculcar, y qué bueno que al final de de la jornada uno puede evaluar que la gente está contenta, que era lo que quería, y que se hizo no solamente desde el municipio, desde la alcaldía, sino que se hizo con la comunidad. Bien, pues si retornamos a Coyhaique, contarles que recién no más, el jefe responsable de la unidad de control y combate de los incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal CONAF. Felipe Valencia nos entregó antecedentes sobre un pequeño incendio forestal que se mantiene activo en el sector del Valseo, en la comuna de Aysén. Escuchemos lo que dijo al respecto el profesional de CONAF. Ahora estamos trabajando con alrededor de dieciocho combatientes en el en el lugar para tratar de 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 controlar, digamos, todo el perímetro del incendio. ¿Cuántas que tenemos más o menos son las involucradas aquí? Mira, en realidad, en cuanto a cantidad de hectáreas, no es significativo, son cinco mil metros cuadrados, que es media hectárea, pero la dificultad más grande es la pendiente. Entonces, si es que no llegan, no llegan los combatientes a los puntos exactos donde están los focos, es complicado que esto lo controlemos y lo liquidemos. Entonces, por eso es que estamos tratando de llegar de repente con, en este caso, con el agua nomás a distancia hacia los focos que existen. Perfecto, pero de alguna manera está controlado, está contenido el incendio en el sector. Sí, yo diría que en este momento, bueno, no se ha dado técnicamente el control. Quizás la contención, en términos técnicos, podría darse, pero el control todavía no, no lo tengo. Perfecto. Bueno, las condiciones climáticas son relativamente favorables o están muy complicadas en la zona? No, no, son favorables. Eso es lo mejor que hemos tenido, condiciones climáticas que han favorecido también la no propagación del incendio, porque no ha existido tanto viento y las temperaturas no han sido tan altas, así que eso ha sido favorable. Si lo único que es favorable en realidad es la condición, digamos, de topografía del sector. Bien, pues vamos a seguir monitoreando para poder idealmente a la tarde informarles respecto a este incendio forestal que se focaliza en el sector de El Balseo, tal cual lo decía Felipe Valencia, una no una localidad, un sector más cercano a la ciudad de Puerto Aysén. Y también hoy desde las diecinueve horas estará el secretario político de Evópolis conversando con nosotros y con ustedes también a través de nuestras emisiones en el programa Punto de Vista para referirse a todo lo que ha pasado con la designación de Yoconda Navarrete, militante de esa colectividad como intendenta de Aysén, cuando parte el futuro gobierno y de las críticas que ha recibido, por supuesto, fundamentalmente del diputado y futuro senador de la UDI, David Sandoval. Eso es todo, nos vamos, nos despedimos, les agradecemos su compañía, a quienes siguen este espacio informativo a través de Radio Paraíso en el noventa punto nueve y de Radio Sol Austral en el 97.7 de Chile Chico, esta última y por supuesto también a través de www.radio45.cl. A las siete nuevamente nos reunimos en Punto de Vista. Que estén muy bien y hasta la tarde. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430, ventas arroba.market.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930E, Local 1, Fono 672-23-5010, Coyhaique. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Radio 45 Sur de Chile, les saluda Piero Valverde, los escucho desde Lima, Perú y gracias por la buena música. Éxitos, buena vida.